¿Qué tal, doctora? No, perdón que moleste hoy, pero necesito que me salves con esto. Yo la polenta, cuando yo se la hago todo bien, bueno, el nene me va a dar una señal de que no quiere más, porque cuando yo era chica, tenía una cotorrita, le di polenta también, porque mi mamá me dice, dale polenta, dale polenta, alimentá la cotorrita, rompí así siempre las pelotas con que cuide las cosas, que sea responsable, viste, la responsabilidad y todo ese mambo que te meten las madres. Se me pedía, abría el pico, le metí, le metí, le metí, le metí tanta polenta. Al otro día la cotorra apareció dura y se murió y te podés imaginar el trauma que me quedó de eso. Tema de psicólogo, en definitiva, maté a la cotorra y... Bueno, pero no la quiero hacer tan larga, hoy domingo no te quiero joder tanto. El tema es así, yo me doy cuenta cuando el nene no quiere más, me va a decir algo, vas a decir no, no, pero... o le tengo que dar una cantidad. Mira, por favor, si podés contestarme, yo sé que es domingo, pero si me podés contestar, ya que me diste el whatsapp con toda la confianza, si me podés contestar... Bueno, y después te mando una foto de la caca porque no me quedó bien en claro qué verde tiene que ser, o si me dijiste o no qué verde tiene que ser, te mando una foto y la hacemos más fácil, y no te estoy jodiendo tanto, te mando todo junto ahora. Te agradezco infinitamente, solucioname esto, por favor, te lo pido, porque, viste, me agarra una cosa de angustia que, viste, que... Porque el nene tiene que comer la polenta, pobrecito, y no sé, a ver si le hago mal. Bueno, gracias, eh, un besito grande, feliz domingo para vos, eh, para tu familia. Feliz domingo, chau.